Derechos de los Pueblos Indígenas Entre el 41 y el 48% de la población boliviana mayor de 15 años es de origen indígena. Existen 36 pueblos indígenas reconocidos en el país en su mayoría localizados en los Andes y en las Tierras Bajas. En los Andes los que tienen una mayor población son los de habla quechua, con un 49,5%, seguidos por los de habla aymara, con un 40,6%. En las Tierras Bajas la mayoría son chiquitanos, con un 3,6%, seguidos por los guaraníes, con un 2,5%, y los mojeños, con un 1,4%. A pesar de haber transcurrido más de un siglo desde la independencia colonial, los pueblos indígenas al día de hoy siguen enfrentando el sistema de despojo de sus tierras y derechos, el desprestigio de su cultura y la marginación económica y política del Estado. La discriminación y el racismo sigue siendo una herida abierta para la mayoría de los bolivianos de origen indígena, siendo que estos constituyen más del 60% del total de la población. Actualmente la Constitución reconoce la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios y su dominio ancestral sobre sus territorios, garantizando los siguientes derechos fundamentales, el derecho a la titulación de sus tierras, la protección de sus lugares sagrados, a vivir en un medio ambiente sano, con un aprovechamiento adecuado de los ecosistemas, a una educación intercultural en sus idiomas nativos. A pesar de que la Constitución del Estado ha reconocido sus derechos, estos no han sido aplicados. De la misma forma, a pesar de que la ley INRA reconoce específicamente los derechos colectivos sobre sus tierras, el saneamiento agrario no hizo más que formalizar el despojo territorial en beneficio de terceros. De las 58 demandas de titulación territorial en las tierras bajas, que constituyen 24 millones de hectáreas, solo la mitad fueron tituladas a favor de los pueblos indígenas demandantes. Otras miles de demandas quedaron sin resolver, dándose por finalizado el proceso de saneamiento en la anterior gestión. Otro problema es el sistema económico del país, que está basado en extraer indiscriminadamente recursos naturales, muchos de ellos en territorios indígenas, destruyendo su forma de vida. La expansión de la frontera agrícola en las tierras bajas del país y los incendios por esta expansión son también problemas que se han hecho evidentes en 2019. Solo en agosto de este año, en tierras bajas de los 58 territorios indígenas, 48 se han visto afectados por incendios en zonas de alta vulnerabilidad. A pesar de que la constitución claramente especifica el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas en sus territorios, estos no son tomados en cuenta, como en el caso de la carretera del Tipnis, que fue planificada a pesar del rechazo expresado en las comunidades locales en la consulta previa. El término pueblos indígenas originarios campesinos, como sinónimo de pueblos indígenas, ha sido utilizado inescrupulosamente por sectores campesinos interesados en áreas de colonización territoriales suplantando a los originarios. Esta suplantación es el problema base de la utilización del fondo indígena para fines que no corresponden. Por otra parte, en la última década se ha aplicado desde el Estado una estrategia de intromisión, manipulación y división de los movimientos indígenas con fines gubernamentales partidarios. En lo que respecta a la gestión de territorios y a la situación económica de los pueblos, estos se están viendo afectados por la disminución de fauna, flora, ríos por el deterioro medioambiental. Para las nuevas generaciones de los pueblos indígenas está siendo cada vez más difícil sobrevivir bajo un sistema productivo tradicional, lo que está ocasionando que tengan que emigrar a las ciudades para poder sobrevivir. Actualmente, más del 60% de la población indígena ha pasado a residir en las ciudades por falta de apoyo necesario en el desarrollo económico en sus propios territorios, lo que está provocando la extinción de su cultura y de sus idiomas nativos como es el caso del baure, el cayubaba, el itonama, el eco, el maropa, el moré, entre otros.